oye siempre es lo mismo esta travesía que vamos a emprender mañana es siempre lo mismo es cuatro o cinco días no importa donde esté o donde vaya se han revisado las cartas se ha visto la meteorología el barco está a punto siempre está el gusanillo este la mariposa en el estómago pendiente a ver qué es lo que pueda llegar a pasar no hay manera de deshacerse de eso hasta que no largues amarras y salgas al mar vas a tener esto para que lo sepas esto es normal tengas 50.000 millas a la espalda lleves 30 años navegando siempre antes de largar amarras vas a estar sufriendo esa noche anterior a lo mejor no duermes o duermes mal siempre es así no te preocupes es normal i